Si tú lo ves, oye, conduciendo un carro nuevo por el centro de la avenida que se lloró. Si tú lo ves, oye, que en la casa donde vive hay más lujo que un palacio, una mansión. Todo eso es juve, apariencia na' más. Cuando llegue el fin del mes, cada hora un cobrador, el machabocano el carro, la casa el televisor. El teléfono y el agua, todo su plan se cayó. Y así es que vive Tomás, apariencia na' más. Y así es que vive Tomás, apariencia na' más. Cuando llegue el fin del mes, verás que no tiene na' Apariencia na' más, apariencia na' más. Ay, no me engañes más, toma lo tuyo, cuento na' más, cuento na' más. Apariencia na' más, apariencia na' más. Si tú le pides un centavo, te dice que está pegado de carajo. Apariencia na' más, apariencia na' más. Y al préstamista del lado, le debe y no le ha pagado. Apariencia na' más, apariencia na' más. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento Tomás. Apariencia na' más, apariencia na' más. Apariencia na' más. Tum, tum, ya suena la puerta, la renta quieren cobrar, abre Tomás. Apariencia na' más, apariencia na' más. Pobre Tomás, a quién va a engañar. Apariencia na' más, apariencia na' más. Y por allá viene el marchal, el carro se va a llevar. Apariencia na' más, apariencia na' más. El teléfono y el agua, te la van a cortar corredor. Apariencia na' más, apariencia na' más. Que el traje que tiene puesto, enfrentado a su puñal, quede carajo. Apariencia na' más, apariencia na' más. Apariencia na' más. Apariencia na' más, apariencia na' más Y cuando me hablas de plata, te mira de medio lado, salado Apariencia na' más, apariencia na' más No me vengas con un cuento a mí, no me vengas con un cuento a tomar sal de falla Apariencia na' más Apariencia na' más Oye, mira, todo esto a tomar sal de falla